hacer la concesión de este premio a las personas que me propusieron por creer que reunía las condiciones necesarias para ser candidato a dicho premio. Tengo que reconocer que este premio tiene una especial significación para mí porque es concedido por un jurado compuesto por personas a las que por supuesto también agradezco el que me hayan concedido el premio, como decía, por personas que son de nuestro mismo sector de actividad, lo cual para mí tiene un mérito y un reconocimiento mayor, pero también porque es un premio que concede la ONCE. Como todo el mundo sabe, la ONCE es la entidad referente de la discapacidad en España. Es de justicia reconocer que sin la ONCE la discapacidad no habría conseguido la visualización y el conocimiento por parte de la ciudadanía que ahora tiene y gracias a ella y al proyecto CERMI la presencia de la discapacidad es un hecho en la realidad social española. Aprovecho la ocasión para felicitar a mi buen amigo José Antonio Bés por la reciente concesión del premio Gonzalozano Ejemplar, un reconocimiento más que merecido del que todos debemos sentirnos muy orgullosos. Este premio Solidarios 11, que se concreta en mi persona, lo hago extensivo al resto de las personas que componen DEFA. Una trayectoria individual no es nada sin un trabajo en equipo continuado en el tiempo. Y si de algo nos sentimos orgullosos en DEFA, es del conjunto de personas que hacen posible sacar adelante todos los días este proyecto que ahora ha cumplido 40 años. Echando la vista atrás, me vienen a la mente recuerdos imborrables de los compañeros que iniciamos una trayectoria que pretendía nada menos que el reconocimiento de los derechos de los derechos de las personas con discapacidad en una España donde los derechos ciudadanos le llaman por su ausencia. Fundamos, entonces, Distribuidos Físicos de Aragón, más como un movimiento reivindicativo que como una organización estructurada. Pero no puedo dejar pasar la importancia a la vida de los derechos de los derechos ciudadanos. Y también un homenaje a aquellos tioneros y visionarios que iniciaron un camino que no ha parado desde entonces. Desde hace 40 años, DEFA siempre ha tenido claro su objetivo. Luchar por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, asegurar la accesibilidad al medio físico y social y por el derecho a vivir nuestra vida con independencia y autonomía. Porque las personas con discapacidad quieren y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidades sin sufrir discriminación alguna. La normalización de las personas con discapacidad no sólo afecta a nuestro colectivo, sino que contribuye de manera decisiva a la construcción de una comunidad más solidaria, empática y fundamentada en el bien común. En definitiva, las acciones tendentes a la normalización de las personas con discapacidad ayudan a estructurar la sociedad ya que repercuten en el conjunto de la prioridad. Como ya manifesté en el discurso de entrega de la rayada de oro de las Cortes de Aragón a DEFA, el actual modelo de actuación de fundación DEFA ha pasado de ser un movimiento evidentemente reivindicativo a un modelo de prestación de servicios basado en la colaboración, el diálogo, el pacto y la participación. Porque si queremos que algo perdure y que de verdad nos haga avanzar como colectividad, debe basarse en estos cuatro elementos inspiradores. Colaboración como disposición a aportar a la sociedad y a las administraciones públicas nuestras propuestas en el mismo plano de igualdad que el resto de la ciudadanía, diálogo para decir lo que se piensa pero también para escuchar y entender al otro, pacto como el acuerdo y la formación consensuada de lo común y participación como actitud social en la que se está dispuesto a implicarse lealmente en los proyectos ciudadanos que son comunes en defensa de los intereses generales. En definitiva, desde DEFA defendemos el modelo de diálogo social que se promueve desde CERME y que Fundación DEFA apoya decididamente. No dejaremos de ser críticos y reivindicativos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, pero desde el debate y la confrontación de ideas para ser más eficientes y mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. En estos años he intentado modestamente llevar adelante estos principios en los que creo firmemente y que guían mis acciones personales e institucionales. Felicito al resto de los premiados en el día de hoy porque todos ellos reúnen sobradamente los méritos que les han hecho merecedores del reconocimiento recibido. Y finalizo reiterando mi agradecimiento más sincero a todos los hombres y mujeres, trabajadores representados hoy aquí por su comité de empresa, voluntarios, colaboradores, residentes y usuarios que a lo largo de estos años han hecho que Fundación DEFA sea lo que hoy es. Mujeres y hombres que han trabajado como un equipo, aportando cada día lo mejor de sí mismos. A todos ellos y a todas ellas dedico este premio con todo mi afecto. Muchas gracias.